A veces nosotros los seres humanos mostramos nuestras heridas y no es para que nadie nos sane y nos haga sentir mejor simplemente para dejar de saber donde nos duele Ray Bernodal, Luis G. directamente desde Cuba Vivo entre lechos y un sillón que se entretiene mientras me cia la melancolía Un reloj que se cansó de dar el tiempo y una hamaca donde duerme la ironía Y no sé quién será quien disfrute de mis horas sin sufrir de mis demoras Y no sé si aguantará la tristeza de mis días y mis sueños Porque yo Vivo entre lechos Soy la risa picaresca de un ayer Que hoy llora sombría La abundancia de lo poco y la sentencia De un futuro en una carne que no es mía Vivo entre lechos Y una cama que amanece y me pregunta por la otra inquilina Yo le digo que regresa por la noche Y en la noche me descubre la mentira Me descubre la mentira con la luz del día que me susurra Que pa' ver estrellas hacen falta Noches oscuras Un cielo de techo Una piedra en el pecho, lo dicho, dicho, lo hecho, hecho Aunque termine maltrecho Otra griete en mi alma de vidrio Me tratando de curar mis heridas Con la esperanza de algún día sentir ese alivio y equilibrio Pero no sé quién será Que de mis horas disfrutará Mi demora no sufrirá No sé si aguantará Mis sueños, mis noches, mis días, tristezas, alegrías Yo no sé si pueda soportar la pena que yo siempre tengo de rap Y no sé quién será Quién disfruta de mis horas sin sufrir de mis demoras Y no sé si aguantará La tristeza de mis días y mis sueños Porque yo vivo entre lechos Soy la risa picaresca de un ayer que hoy llora sombría La abundancia de lo poco y la sentencia De un futuro en una carne que no es mía Vivo entre lechos Y una cama que amanece y me pregunta por lo tranquilina Yo le digo que regresa por la noche Y en la noche me descubre la mentira A veces nosotros los seres humanos somos tan ilusos Que no nos damos cuenta Que a la felicidad solamente se llega Por largos caminos de sufrimiento Y es ahí donde se aprende La verdad de la felicidad Rapper, Nodal, DJ Juan Dímelo, Ezra, Guiso, G Taino, DJ Juan Dímelo, Ezra, Guisar, Zang, DJ Juan Gracias.